En noticias relacionadas, el viceministro de Obras Públicas anunció que están pensando construir una nueva terminal del CITRAMS en los alrededores de la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Se espera que la construcción inicie a mediados del próximo mes para darle mayor agilidad al sistema de transporte en la movilización de los usuarios. Uno de ellos es la calle que está entre el Salvador del Mundo a la par del Banco Agrícola y que comunica con la primera calle. Hay una calle que tiene muy poco tráfico, casi no se utiliza esa arteria y es una de las que se están estudiando y con mucho potencial para poder ubicar ahí las terminales. Eliud Ayala aclaró que será el viceministerio de Transporte quien lidere la obra, pues el control de frecuencias, de viajes, demanda y oferta estará a cargo de la Unión de Empresas y Pago, CITRAMS.